Pues amigos de Archivo Digital, aunque usted no lo crea, hoy, hoy, martes, martes santo, pues estamos siguiendo al nuevo autobús urbano que está probándose aquí en la zona. Esta es la nueva unidad que está en prueba del sistema integrado de transporte. Hay que recordar que en estos días, como había anunciado la Secretaría de Movilidad, bueno pues iba a estar probándose la efectividad de este transporte para considerar pues qué tanto era la operación, el funcionamiento, el agrado de usted como usuario y bueno pues aquí estamos ahorita. Estamos en una de las influencias de la prolongación en Jandu y Avenida. Ya, 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 no, bueno pues, él les viene haciendo las paradas y miren que sí, están las personas aprovechando esta prueba, según mi acuerdo es gratuito, así que espero que sí, se esté cumpliendo este, esta propuesta que estaba. Y pues ahí va, este es el transporte, el nuevo transporte del servicio urbano en esta zona de Colima, Villa de Álvarez, una unidad de prueba. Venimos por Avenida María Humada de Gómez, ahorita voy a empezar tecnológico, aquí donde era la comercial mexicana enfrente, bueno pues es donde estamos ahorita, más o menos, está instalado un circo, bueno pues aquí más o menos, aquí a un lado está la Jiménez que ya está cerrada, nada más le sacan uno el hambre. Este sistema integrado de transporte es la unidad de prueba, hoy aquí en Colima, Villa de Álvarez. Este sistema es un Volkswagen, dice ahí, trae una, pues una, permiso para que pueda hacer este tránsito, es un permiso provisional, ahí está, usted lo va viendo, es este transporte, y bueno pues está este transporte subiendo en las paradas que se tienen establecidas, subiendo pasaje, y ahorita vamos a checar, pero hasta donde yo sé, pues no, no se iba a estar cobrando el precio del pasaje, porque es una unidad de prueba. Ya lo probó usted, bueno pues ahorita en esta ya entré aquí a la avenida Tecnológico, ya salimos de María Ahumada de Gómez, ya vamos por Tecnológico, pues está, está bien, está, es la unidad que habíamos visto funcional, allá en el complejo administrativo donde se mostró, y bueno pues ya aquí en la vida real es donde estamos nosotros, siguiéndola, pues para tener esta oportunidad de, para usted dársela a conocer, aquí va a ser una parada más, y pues nosotros, frente al Tecnológico justamente, y pues era la idea de que usted, pues, lo viera, lo que se le había anunciado, lo que nos dio, ahí, no, ¿sí están cobrando? 8 pesos, ¿están cobrando 8 pesos? Oh, que caray, yo estaba en la idea que nos, me habían dicho, al menos la secretaria Gisela Méndez, nos había dicho que iba a ser gratuito, al menos la prueba, pero tal vez fue nada más un día, ahí va, ahí va, ahí está, mire, para que lo más o menos lo cheque usted, pues si lo ve, y se quiere subir, 8 pesos, está cobrándose el pasaje, según usted mismo nos está diciendo, así que ya lo sabe, para que lo tenga en cuenta, la unidad nueva de transporte, se supone que en un par de, de, de meses, estaríamos ya viendo, si fue aceptado, por ustedes, los usuarios, si fue rechazado, por los transportistas, si se acomodaron en el precio, porque, pues ese es otro factor, y sobre todo, si va a ser rentable, en la actual tarifa de transporte, o van a querer subirle más, porque, pues está más bonito, este camino, estamos pendientes, amigos de Archivo Digital, siempre nosotros buscando, que usted esté, debidamente informado, acuérdense, si está el circo, si está de vacaciones, trae, no hay que sacrificar,